Hola, ¿qué tal? Estoy con mi compañero Alex. Con mi compañera Carmen. Y juntos les vamos a explicar el tema de la publicidad de impresa para pasar la materia de la mesa a Paola. Así que apruebenos, si no va a amanecer en Sabanada, por ahí afuera, nada de cierto. Los primeros mensajes comerciales de producción masiva aparecieron en periódicos o en folletos. Con el transcurso de los años muchas cosas han cambiado. La televisión ha tenido gran impacto en la publicidad, pero la publicidad de impresa continúa siendo importante y aún sigue siendo fundamental por sus técnicas que son más fáciles de entender y analizar. Los elementos claves de la publicidad de impresa están divididos entre el texto y el arte. Los elementos de texto incluyen encabezados, subtítulos, cuerpo de copy, leyendas, frases publicitarias y piezas. El arte se refiere a los elementos visuales, los cuales incluyen ilustraciones o fotografía, tipografía, logotipo y firmas. Incluso el mismo Layout.